Relatando las principales experiencias de su vida, el escritor precursor de la literatura gay en Colombia deleitó con sus relatos a los asistentes del conversatorio del Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea. Yo fui infeliz cuando era niño en Barranquilla, intenté matarme dos veces porque los muchachos me perseguían en el colegio y a mí lo que me salvó la vida fue leer libros y escribir, yo podía escapar y crear mi propio libro, mi propia realidad. El escritor Barranquillero contó a los lectores de sus obras el proceso que lo llevó a consolidarse como escritor. Es un ejercicio que también hace parte como de la inclusión, porque permite también reconocer o identificar esos procesos de qué es literatura gay, por qué se da, cuáles son los factores que hacen que este tipo de escritores existan y también que quita los sesgos, rompe prejuicios y nos permite acercarnos un poquito más a ese mundo que ha sido tan luchado y tan difícil de encajar en este mundo solamente por barreras o moralismos. Este espacio propiciado para la literatura gay dentro del festival Oiga Mirelea fortalece el compromiso del gobierno departamental de generar inclusión en los eventos culturales.